Hola, mi nombre es Jeremy Gilley. Soy cineasta y fundador de Peace One Day, Paz Un Día. 2012 ha sido un año crucial en el que 280 millones de personas apoyaron el Día de la Paz, un 4% de la población mundial. En 2013 podemos doblar esta cifra. Trabajando juntos podemos institucionalizar el Día de la Paz y convertirlo en autosostenible, un día sin abusos infantiles, sin mujeres golpeadas y sin armas. Nuestro lema para 2013 es ¿con quién harás la paz? Veamos cómo empezó. La primera película que hice trataba de un viaje para establecer un día de alto el fuego y no violencia, el 21 de septiembre. Ese documental se titulaba Paz Un Día, y en él conté la historia de cómo y por qué el 21 de septiembre es un día para el alto el fuego y la no violencia. Y así se acuerda. Fue un viaje increíble y un gran honor formar parte de aquello. Como cineasta fue muy emocionante y me inspiró enormemente a la hora de reflejarlo en las imágenes. Mi segunda película mostraba las primeras vidas que se salvaron ese día y tuvo lugar en Afganistán. Yudlo vino conmigo y fue un gran éxito. Todo el mundo se involucró en Afganistán, incluyendo los talibanes, que se comprometieron a no causar daños al personal sanitario ese día. Gracias al esfuerzo de todos y en particular a Naciones Unidas, 10.000 sanitarios pudieron entrar en zonas vetadas por temor a secuestros o asesinatos y millones de niños fueron vacunados contra la polio. Fue espectacular y demostró que ese día era más que un símbolo, que podía funcionar en lugares casi impensables. En esos días, Naciones Unidas en Afganistán emitió un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad y Prevención anunciando una reducción del 70% de incidentes violentos durante el Día de la Paz. Me quedé atónito. Lo más significativo es que los talibanes se comprometieron a permitir el acceso a los sanitarios involucrados en la campaña. Eso me hizo pensar que si se podía hacer allí, se podía hacer en cualquier lugar. Los cínicos solían decir que aunque ese día exista, no significa nada. Lo que yo he visto las dos veces que he ido a Afganistán es que significa la diferencia entre la vida y la muerte. Hablé con Jude, con Ahmad, Fosí y otras personas y surgió la idea de tratar de poner de relieve no solo la mayor reducción de violencia en la historia, en los hogares, escuelas, comunidades, países, etc., sino también las mayores concentraciones de personas en favor de la paz en un mismo día. Lo denominamos Campaña por una Tregua Global. Yo sabía que para hacer que funcionase, teníamos que reunir una serie de coaliciones, cada una con su propio líder, y es lo que hicimos. 2012 comenzó con una coalición de estudiantes surgida del Sindicato Nacional de Estudiantes del Reino Unido, una coalición de organizaciones en favor de la reducción de la violencia doméstica, amparada por la Fundación EVV, y una coalición de ONGs aliadas a Interpeace. Los resultados fueron asombrosos. Estas coaliciones activaron a miles de organizaciones por todo el mundo. Fue el año con más participación que se ha visto nunca. Así pues, ¿con quién vas a hacer la paz? Para todos nosotros es una oportunidad participar en el proceso de la paz. Trabajar juntos y estar en paz con los demás mejorará nuestra calidad de vida. El Día de la Paz no persigue solo reducir la violencia en zonas de conflicto, sino en nuestros hogares, comunidades y escuelas. Así que, ¿con quién vas a hacer la paz? ¿A quién te vas a unir en el Día de la Paz? La primera vez que oí hablar de Pren Ravad fue cuando me invitaron a hablar en el Parlamento Europeo. Este es Jeremy Gilley, de Paz un Día. Gracias por sus sabias palabras y gracias al Parlamento Europeo por haberme invitado hoy aquí. Le vi contando uno de sus cuentos y fue precioso, profundo e inspirador. En ese momento supe claramente que estaba escuchando a un hombre muy sabio en el tema de la paz y que llevaba reflexionando sobre ello toda su vida. Somos nosotros los que debemos utilizar nuestros recursos, nuestra inteligencia y la bondad de nuestros corazones para traer la paz al planeta Tierra, por muy imposible que pueda parecer. Entonces descubrí que llevaba hablando de ello toda su vida y que viajaba cada año para hablar de la paz a cientos de miles de personas por todo el mundo. Dedica su vida entera a inspirar y animar a las personas de todo el mundo a que piensen en la paz y a que actúen en favor de ella individualmente. Es un ser humano increíble, muy sabio, muy valiente, un ser poderoso. No es el mundo el que lo necesita. Somos nosotros, como individuos, los que necesitamos paz. Gracias a mis intentos por institucionalizar el Día de la Paz, por demostrar que puede funcionar, sentí que había muchos lazos de unión que nos podían permitir hacer algo juntos al respecto. Como cineasta quería hacer algo importante, una película sobre la paz, porque deseaba contestar preguntas fundamentales. Y fue cuando me di cuenta de que no había un Día de la Paz. Juntos podemos crear el Día de la Paz. Por favor, díganselo a sus amigos, familiares, y unámonos el 21 de septiembre de 2012 enviando a las nuevas generaciones el mensaje de que podemos cambiar y que las cosas pueden ser distintas. Gracias, señoras y señores. Aproveché la oportunidad de poder encontrarme a solas con él porque sabía que era alguien que desde luego lleva mucho más tiempo que yo en este camino. Ya que obviamente la paz es su vida, habla de ello e inspira y anima a la gente en todo el mundo, es fantástico que Prem sepa e informe a la comunidad global al nivel que pueda, que hay un Día del Alto del Fuego y no violencia, y que es una oportunidad de unirse a otros en todo el mundo. Y no tenía ni idea de que iba a resultar tan divertido. Allá vamos. Allá vamos. He pasado 13 años viajando continuamente hablando de paz e intentando crear un Día de la Paz, cosa que hicimos, con la idea de que si el mundo se uniera, dejando a un lado la política y la religión, si nos uniéramos, quizás surgieran pequeños cambios en nuestra conciencia y en las relaciones fundamentales que compartimos sobre la paz y la sostenibilidad. La idea de unirnos de verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de la idea de unirnos en nombre de la paz a una escala global? Creo que es muy admirable que alguien haga esos intentos de despertar esa conciencia en la gente, pensar en la paz, comprender la paz. Eso es muy importante, porque es algo que no sucede todos los días, pero ¿qué importancia tiene la paz para un ser humano? Porque de verdad siento que la paz es algo esencial, la paz se encuentra fundamentalmente dentro de cada ser humano y tenemos que vernos a nosotros mismos como una fuente de paz. Hace mucho tiempo, Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Podría haber dicho cualquier otra cosa, súbete a esa montaña, elimina esa roca, vacía ese océano, pero lo que dijo es, conócete a ti mismo, y la gente habla sobre esto, pero en realidad a veces no comprendemos lo que significa verse a uno mismo como origen de esa paz, como el origen de esa claridad, de esa alegría. Por eso, cualquier persona que dé esos pasos, que ayude a los demás a reconocer la necesidad de paz en sus vidas, y lo importante que es la paz en nuestra sociedad, me parece una labor admirable y es muy, muy importante para nuestra sociedad. Sí. Vamos por todo el mundo y hablamos de paz, y tratamos de promover la paz y un día de paz. Empecé esto porque me disgustaba lo que pasaba en el mundo. No entendía por qué me sentía humillado en el colegio. No entendía por qué el mundo se comportaba así. El enfado que me producía todo a mi alrededor me impulsó a iniciar el camino de crear un día de la paz, incluso sabiendo que podía ser un fracaso. Y podría quejarme de lo reticente que es la humanidad a la hora de unirse, incluso durante un solo día. Pero sucedió todo lo contrario. Y desde luego que ha sido un éxito. Estoy menos enfadado y más esperanzado ahora que nunca. ¿Qué sucede si me enfado? La otra noche me enfadé por algo que no me gustó. La mayor parte del tiempo estoy en paz. ¿Qué dice eso sobre mí? Si pierdo la calma. ¿Tú pierdes la calma alguna vez? Eso quiere decir que eres un ser humano. Idealmente, a un árbol le ha costado mucho esfuerzo mantenerse despejado y fuerte. Pero cuando sopla el viento, también ha aprendido a balancearse. Porque si no lo hiciera, las ramas se romperían. Todos tenemos esas características. Te entristeces, te alegras, te enfadas. Pero no se trata de eso. El tema no es la ira, sino desde dónde partes en tu vida. ¿Estás realmente anclado en la paz? ¿Es la paz algo fundamental para ti o no? Porque si no lo es, cuando la tormenta de la ira llegue, te arrancará de raíz. Porque no tienes cimientos. Lo importante son los cimientos. Enfadarse y después sacar algo en claro de ello no supone ningún problema. Entristecerse y después entender algo no es un problema. Parece que para mucha gente la idea de la paz es convertirse en un vegetal, sentarse en la cima de una montaña y quedarse completamente inmune a todo lo que sucede a su alrededor. Perdona, pero eso no va a suceder. Eres un ser humano.